grabando ahí Santi, tenemos hoy la tarea de grabar un video para Patreon entonces yo pues estuve investigando las mejores prácticas para grabar este tipo de videos y tengo aquí una estructura pero no sé, ¿cómo quieres hacer esto? pues me gustaría que nos cuentes la estructura y así al tiempo que hacemos un video de Patreon le enseñamos a la gente cómo hacer un video de Patreon ay, perdonen nos oigan, es que no tenemos remedio ok, entonces, ¿qué es lo que averiguaste? ¿cómo se supone que es un buen video de Patreon? hay cuatro ingredientes principales ¿quiénes somos? sí ¿qué es Patreon? nuestra visión, ¿qué queremos lograr con este apoyo? ¿qué haríamos si lográramos vivir del mecenasgo? y una descripción breve que obtienen las personas que se suscriben para apoyarnos en Patreon ok entonces, ¿quiénes somos? que es un poco extraño porque se supone que si uno llega a un video de Patreon ya sabe de qué se trata el podcast entonces, para todos ustedes que no saben qué es Cosas de Internet es ah dale ok, es un podcast de conversaciones editadas donde Santiago y yo hacemos esto mismo pero sin cámaras o sea, mucho menos arreglados y charlamos sobre tecnología sí la manera como hacemos eso es que buscamos en nuestra vida diaria en nuestra vida cotidiana qué preguntas tenemos sobre el mundo que nos rodea y tratamos de contestarlas hemos hablado sobre Bitcoin hemos hablado sobre la atención en Internet hemos hablado sobre cómo se aprende a distancia y qué rol juega Internet en aprender a distancia hemos charlado de de muchos otros de ayuda, ayuda sí, te vi vacilando a ver del ataque WannaCry de la economía de la atención de la publicidad de de cómo Internet puede ser una fuerza que polariza nuestras opiniones entonces nuestras conversaciones no son digamos cuál es la última cámara de un celular y la más potente sino más bien cómo tener una cámara todo el tiempo en nuestro bolsillo influencia la forma en la que vivimos y pensamos sí, la fórmula es cómo hablamos sobre el modo en que la tecnología nos pone a vivir exactamente y son conversaciones que grabamos después de haber investigado y de haber editado mucho o sea que son más inteligentes y más interesantes y más graciosas que una conversación sin editar pues sí, una versión como photoshopeada de nosotros mismos sí, exacto como una foto con Photoshop entonces eso es cosas de Internet punto número uno check ¿qué sigue ahí? que es Patreon ok entonces la plataforma que están viendo suponiendo que están viendo esto en Patreon es un lugar que fue diseñado para apoyar a creadores de contenido ¿eso te parece una buena definición? sí es una herramienta voy a hablar de esa cámara es una herramienta donde las personas que crean contenido para que otros se entretengan como nosotros puedan hacer un modelo de negocio ahí pues que puedan vivir de hacer esto la mecánica realmente es muy sencilla uno pone los datos de la tarjeta de crédito y cada tanto Patreon hace un cobro automático por la cantidad que ustedes hayan definido digo cada tanto porque uno puede especificar que sea mensualmente o por episodio y nosotros lo vamos a hacer por episodio sí o sea la idea es que los intereses estén alineados la idea es que los intereses estén alineados entonces cada vez que nosotros publicamos un episodio se cobra su tarjeta de crédito el monto que ustedes hayan elegido y puede ser tan pequeño o tan grande como ustedes quieran y eso quiere decir que si no publicamos pues no se cobra nada y si sí publicamos pasa lo que nos están pidiendo o sea en últimas mucha gente nos dice como por favor no se pierdan tanto tiempo entonces también me imagino que puede ser un destino feliz que lleguemos a ese punto en donde hacemos dos episodios en un mes wow y ahí se generarían dos cobres esa es como la dinámica básica de Patreon pero también es importante entender lo que está de fondo y es que en este momento le estamos haciendo una apuesta a una forma distinta de vivir el proyecto de Cosas de Internet específicamente tú devolvámonos un tris Cosas de Internet la idea arrancó en el 2016 porque Santiago y yo escuchamos muchos podcasts y estábamos antojados de hacer uno pero no teníamos ningún entrenamiento en audio los podcasts eran aún más pequeños en Colombia de lo que son hoy en día y empezamos como por la pura curiosidad de hacer ese proyecto a hacerlo fuimos a una tienda compramos espumas como recipientes plásticos como habíamos visto en Internet y ese fue nuestro primer estudio de grabación del 2016 al 2020 pues como podrán ver por la infraestructura hemos aprendido muchas cosas pero hay una constante y es que Cosas de Internet ha sido hecho por las noches y los domingos y en nuestro tiempo libre y en el 2020 esto cambió y ahora sí voy a conectar con lo que te ibas a decir y es que yo me estoy lanzando de narices al agua tratando de hacer Cosas de Internet de día eso quiere decir que yo acabo de renunciar a mi trabajo voy a quemarme mis ahorros por cuatro meses y vamos a intentar que este proyecto sea algo sostenible esto es como la siguiente etapa de Cosas de Internet donde es mucho más profesional que a meter y donde necesitamos del apoyo de ustedes es que no hay de otra sin ustedes esto no lo vamos a lograr si nos quieren apoyar si les gusta lo que nosotros hacemos este es el momento adecuado para unirse a Patreon este es el super momento pero hay una cosa no es un capricho no es que yo diga ah quiero hacer esto y entonces voy a cambiar de planes es más que a lo largo de cuatro años hemos reunido en Cosas de Internet una un grupo de personas que me parece que todos son lo máximo que escuchan los episodios y nos siguen y que pues yo creo que es momento de corresponder que es momento de tratar de publicar cosas de Internet seguido de meterle la ficha a otros aspectos del podcast y como de hacerle justicia a esto que hemos estado construyendo no es por mí es por cosas de Internet también lo que te impulsó a hacer ese salto era la idea de que como que el proyecto no va a seguir creciendo o se puede incluso marchitar o nos puede dejar el tren de los podcasts si seguimos como en esta dinámica de solo trabajar de noche y solo sacarle tiempito cuando nuestra vida laboral lo permite exacto entonces bueno mucha apuesta por el proyecto y para la gente que nos apoye que van a recibir uy 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 momentito momentico ahora es qué pasa si nos apoyan ah bueno listo entonces aquí dice describir describir el futuro brillante listo qué pasa si nos apoyan pues eso te digo qué pasa no yo pregunté primero bueno pues qué pasa que esta primera trabajadora tiempo completo de cosas de internet va a tener un sueldo para pagar el arriendo y el mercado pero también nuestro propósito es publicar inicialmente una vez al mes sagradamente y si cogemos constancia en unos meses dos veces al mes eso quiere decir que habría más episodios de cosas de internet para pensar la intersección entre tecnología y cultura pero además pues yo quiero montar este proyecto como una empresa esto también es un como un camino de subir una montaña y la idea es llegar a la cima de la montaña tener un proyecto sostenible periódico establecido y donde haya aún más personas haciendo parte de este grupo sí total o sea creo que en últimas tú lo pones muy bien porque es como pues vamos a pagarle el sueldo a Laura eso es en últimas lo que estamos haciendo pero en ese sueldo en esas horas de trabajo se juegan un montón de actividades que son fundamentales para el proyecto y que tal vez no se ven cuando uno está desde afuera escuchando los episodios porque no solo es cosa de grabar y editar que además consume mucho tiempo es también investigar es también pensar el proyecto en sí mismo los sistemas que necesitamos de hecho nos volvimos empresa para poder facturar la publicidad o sea hay otras actividades que están ahí involucradas y como que la idea es que podremos hacerlas gracias a tu constancia en el proyecto y aquí el apoyo de ustedes sí muy importante punto número 4 descripción breve de los beneficios ok entonces asociado a este mundo de Patreon hay unos detalles de fina concretería que se llaman recompensas que ustedes van a recibir si deciden unirse ¿y cuáles son las recompensas? pues las recompensas específicas se pueden leer en la parte de abajo pero perdón te interrumpo además creo que es importante no decirlas en este video porque es algo que va evolucionando exacto que el video dure un ratito más tiempo vivo porque eso era lo que iba a decir pero se pueden reunir resumir en que vamos a estar a un milímetro de distancia pues básicamente van a tener acceso a un montón de publicaciones que vamos a poner acá y esas publicaciones pueden ser videos como este pueden ser invitaciones para que charlemos por Zoom pueden ser encuestas para tratar de averiguar el futuro reportes de lo que está pasando en nuestra vida como construyendo el proyecto digamos que el formato varía pero el punto de fondo es eso que tú dices estar cerquita involucrarlos en la conversación de lo que implica producir cosas de internet sí y mucho detrás de cámaras mucho tras bambalinas ahora decía que el video debe ser de unos minutos bueno recomendación lo más breve posible no en este caso hicimos formato conversado ¿qué queda? pues queda decirles que si ustedes disfrutan cosas de internet si sienten que aprenden algo con las conversaciones que nosotros tenemos si nos han escrito por Twitter por email Facebook y yo les respondí y les pareció chévere la interacción pues únanse ahí más de eso en Patreon sí sí ayudé sí celebran la curiosidad para nosotros cosas de internet arrancó siendo como un espacio en el que podríamos en el que podemos hablar de las cosas que ya sabemos y repetir los discursos que ya tenemos memorizados pero con el paso del tiempo se volvió un espacio para descubrir nuevos temas y para aprender a producir en audio en video se volvió como todo un mundo desconocido y experimental y nos fuimos dando cuenta de que el propósito en últimas es celebrar la curiosidad ahí está si ustedes valoran la curiosidad en todas sus formas pues consideren unirse a el Patreon de Cosas de Internet y gracias también a toda la gente que nos ha apoyado desde antes o sea sería maravilloso pensar que ahorita el programa de membresías crece y Cosas de Internet se vuelve sostenible pero siempre queda como ese espacio en el corazón para las personas que se unieron cuando éramos así chiquiticos o sea hoy y es gracias a ustedes que nos hemos como permitido soñar que esto es posible gracias ¿te lo tomas? ¡Sí!